Buenas tardes. El juego de los tres puntos y todo lo que podamos trabajarlo, identificar más profundamente lo que es el radio vallecano, pues mejor, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, había también su último partido que jugó en casa, con la Copa del Rey y con algunos futbolistas que actúan porque los niños no estarán posiblemente, pero que sí que nos da siempre información, información valiosa, ¿no? Obviamente el radio nos conocemos bien, nos conocemos bien al radio, porque Paco que me lleva tiempo también con nosotros intentarnos con las cualidades, con el trabajo sello de cada uno y todo eso son detalles que intentamos sumar, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, pues procuramos también tener todo lo posible atado, porque es un partido en Vallecas especial. En Vallecas es un escenario único, diferencial a muchos aspectos y que tenemos que adaptarnos, adaptarnos en todos los sentidos, ¿no? Desde los entrenamientos, conocer cómo va a ser el partido y luego llevarlo a cabo en la práctica. Entonces, todo lo que sea, pues verlo por tradición, verlo incluso en directo, pues para nosotros mejor. Y luego, lo más importante, saber transmitirle a los jugadores el tipo del partido, las exigencias del partido, las dificultades máximas del partido, y todo eso argumentable. ¿Cuál es el conflicto de un jugador que va en otro colegio en otros minutos que seguramente no vaya a jugar? Bueno, pues eso es la trayectoria desde el inicio de liga, de todos. Yo, para mí, para mí, otra vez, lo más importante, si no equivoco, son veintiún bolos entre los tres de los anteos. Esos son números. Y aquí los marque, veintiún, y luego aparte que pueda meter la gente desde la bibliopunta, o desde la entrada de segunda línea. Pero que los tres de anteos hagan números, para mí eso es el enriquecimiento del Sevilla desde lo individual a lo colectivo, que es lo importante. Y eso es lo que yo trabajo y lo que nosotros procuramos sacar como conclusión. Veintiún bolos. ¿Lo quieren? Oye, pues que se repara. Se habrá partidos para todos. Y la idea es, además, que puedan ellos tener las oportunidades y el rendimiento desde esa posición para el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!